Al igual que Petro, la bancada del Pacto Histórico arremete contra la prensa y señala a los medios de destilar benedio. La bancada del Pacto Histórico revivió los ataques a la prensa que protagonizó el presidente Gustavo Petro en los últimos días, desestimando el trabajo de los medios de comunicación y hasta acusándolos de destilar benedio en sus contenidos. Los nuevos amedrentamientos de ese sector político contra los periodistas comenzaron en una rueda de prensa que esa coalición había convocado para hablar de las marchas del 19 de septiembre a favor de la reforma pensional. Sin embargo, el representante David Raceros comenzó su intervención solidarizándose con los creadores de contenido. Expresamos toda nuestra solidaridad por la última semana que han tenido que apuntar uno, ataques sin precedentes en lo que significa la apuesta de democratizar la información y el conocimiento, dijo el congresista. Esas declaraciones sumadas a las del representante Edward Giovanni Sarmiento, en las que terminó hablando de un supuesto trato humillante contra la activista de redes sociales Wally, desembocaron en otro ataque directo a la prensa que fue publicado en la cuenta oficial del Pacto Histórico. Periodistas de los medios corporativos destilan veneno contra las voces diversas que, desde los territorios o las redes, muestran la Colombia que ellos mismos ocultan y silencian, escribió Sarmiento Sarmiento en el perfil de X de la coalición. En un escenario en el que periodistas de todos los medios son atacados en redes sociales y señalados de mentir por el propio presidente Gustavo Petro. El representante Sarmiento desestimó las amenazas contra los grandes medios y eso no se solidarizó con las plataformas de comunicación digitales, creadores de contenidos, medios comunitarios, alternativos y de comunicación popular. Nosotros necesitamos y exigimos que se garantice la construcción de la democracia, que significa conocer la multiplicidad de voces que tiene la sociedad colombiana y de esos los que sí saben, los que sí son representantes, son los medios comunitarios, alternativos y digitales. Son los que recogen la voz, las presan y lo explican lo que sucede en los territorios, señaló el congresista Sarmiento. Sin pedir respeto por los medios de comunicación tradicionales, la bancada del Pacto Histórico terminó haciendo un llamado de exigencia a los medios tradicionales que respeten a los medios comunitarios, que así como exijan la libertad de prensa para ellos, la exijan para aquellos que desde los territorios deciden comunicar. En palabras recogidas por el representante Sarmiento durante la rueda de prensa para convocar a marchas para este jueves 19 de septiembre. Días atrás, el presidente Petro había calificado a las mujeres periodistas como muñecas de la mafia y dijo durante uno de sus discursos que a unos periodistas no los maten.